señores participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano de la Capacitación, les damos la cordial bienvenida. El tema del día de hoy es correspondiente a los accidentes de trabajo y reportes e investigaciones, ¿OK? Para poder realizar un breve análisis, sabemos que los accidentes de trabajo se denominan, pues, a todas las acciones fortuitas que se realizan o que suceden, ¿No? A través de una acción que cumplen los trabajadores en una área productiva de un determinado, pues, este, de un trabajo, de un centro de trabajo, ¿No? Muy bien, como objetivo tenemos desarrollar sus habilidades para reportar e investigar los accidentes de trabajo, aplicar los requisitos legales mínimos que nos establece nuestras normatividades, todos encaminadas bajo la ley veintinueve siete ocho tres, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ya les había indicado, la base legal es la primigenia, la nuestra ley, ¿No? La veintinueve siete ocho tres, luego, eh, toda ley tiene su reglamento, que es el reglamento el de la ley veintinueve siete ocho tres, que está dado en el decreto supremo cero cinco guión dos mil doce guión TR, y en todas sus modificatorias que han medido desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿No? Eh, luego, también una de las bases legales que nos permite poder darle sostenibilidad a un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, está en la resolución ministerial cero cincuenta guión dos mil trece, donde nos establece todos los formatos referenciales, eh, en la cual nosotros debemos aplicar en cualquier entidad o empresa, tanto pública como privada. Es más, allí nos indica también todos los protocolos o procedimientos a cumplir un sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo, ¿No? Es, en realidad, esta resolución ministerial es muy completa, porque incluso te da los modelos de hiper que tú puedes desarrollar en cuanto a las funciones que, este, que está, pues, los trabajadores, ¿No? Luego, la ley ve, eh, treinta, veintidós, dos, dos, que es una modificatoria, ¿No? De los, de los artículos incidentes, ¿No? Que han dado, pues, eh, en una mejora continua a la ley primigenia de la veintinueve, siete, ocho, tres. Luego tenemos el decreto supremo cero tres guión dos mil noventa y ocho, que aquella que nos habla de las normas técnicas en lo que se refiere al SCTR. El SCTR, su sigla es seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿No? Y todo es, es un protocolo que debemos cumplir, eh, tanto los empleadores, y también como parte de nosotros, como los trabajadores, en caso de que nosotros podamos tener, pues, un, un accidente, ¿No? reportado. Y finalmente, el, la resolución ministerial, trescientos doce, guión dos mil once, guión S.A., aquella que nos habla todos los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales, ¿No? Cada cuánto tiempo, eh, tenemos nosotros que hacer, cuál es la función de un examen preocupacional, un periódico, y uno de salir, ¿No? Eso, esa reglamentación está claramente definida, que posteriormente lo vamos a hablar en el transcurso de los, del desarrollo del tema. Muy bien, continuamos. Es importante, señores, realizar dentro de las investigaciones de un accidente, metodologías que nos ayuden a descifrar, eh, una investigación. Y para eso hay muchas. Una de ellas es la pirámide de Vir. Como claramente ustedes, eh, ven en pantalla, ¿No? Esta pirámide hace de que de acuerdo al tipo de lesión del trabajador se tenga un valor, ¿No? Entonces, esta ley implicaba, ¿No? Por ejemplo, como ustedes ven, y paralelamente con la pirámide de 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 Heinrich, decía que por cada accidente grave, ¿No? O mortal teníamos que darle, pues, ¿No? El valor de uno, ¿No? Un accidente grave mortal que se puede puede suceder, ¿No? De ahí nos hablaba de que por cada veintinueve accidentes pueden presentar, pues, una lesión baja temporal, y ya sucesivamente con trescientos accidentes sin lesión que podían ocasionar, ¿No? Entonces, como ustedes ven en la pirámide también de Vir, a medida que nosotros las lesiones eh son más graves, pues, los índices que se toman en referencia son menores, ¿No? Y bueno, ya las observaciones, ya es la parte final de la de la pirámide, del último enlabón, ¿No? Con un valor de tres mil, ¿No? De esa manera nosotros, de manera progresiva, calificamos el estudio de una proporción en accidentes. Es importante, señores, verificar en situ ¿Qué entendemos nosotros por accidente de trabajo? Yo justo el día de ayer, pues, estaba, estaba un curso a nivel nacional, igual que ustedes, debatiendo por qué la importancia de poder desarrollar definiciones en un tema. Y pues, es importante desarrollar y tener claras las definiciones, porque nos permite poder desarrollar y poder sostener, darle sostén un sistema de gestión de acuerdo a las actividades que yo quiera desarrollar. Si nosotros no tenemos bien definido lo que queremos hacer, ¿No? Lamentablemente vamos a tener muchos problemas. Y si estos y estas acciones se materializan, pues vamos a tener problemas para poder realizar una respuesta técnica, inmediata, de acuerdo a las actividades o al desarrollo que es progresivos que se han ido desarrollando. Es por eso importante nosotros poder despejar todas las dudas a través de estas definiciones. Muy bien. ¿Qué entendemos por accidente de trabajo? Como ya les había indicado, pues, es un hecho fortuito o suceso repentino que sobrevenga a raíz del trabajo, ¿Sí? Y que a consecuencia de eso produce una lesión orgánica o una perturbación funcional, una invalidez o la muerte propiamente dicha. También es importante indicar que los accidentes de trabajo se produce durante la ejecución, pero siempre teniendo las órdenes de su jefe inmediato. En este caso será del empleador, ¿Ya? Puede también llamarse accidente de trabajo cuando quizás fuera de nuestro horario de trabajo se nos asigna una tarea. Quizás funciones que no compete a nuestro contrato, pero sin embargo lo desarrollamos. Si fuera el caso, en horas extra, si se puede decir, en horas que escapan de nuestro horario, si se se o si ocurre una función o repentina o un suceso repentino, pues también es catalogado como accidente de trabajo. Muy bien, en todas de las formas nosotros realizamos. Ahora, ingeniero, una consulta. Puede haber una, ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, ingresa a las de la mañana a su centro laboral. Y yo me estoy desplazando, pues, en una moto, en una bicicleta, o quizás un minibus. Estoy yendo a trabajar. Y a una cuadra, pues, resulta que no me percaté de una vereda que estaba, que estaba allí, y pues, me caí, ¿No? Y tuve una fractura en mi mano. Pregunta. ¿Se catalogará como accidente de trabajo? Porque yo me estoy, estoy yendo a mi centro laboral. Muy bien, la normativa es clara y sencilla. En este caso, en este ejemplo que yo les acabo de mencionar, pues, no se catalogaría como un accidente de trabajo, porque todavía no hiciste el registro dentro de las horas que se tenga que desarrollar. Por lo tanto, si puedes, puedes irte al centro de atención médico más cercano que tu empleador te haya suscrito, de cierta manera. Generalmente, los trabajadores públicos, generalmente, tenemos las, la asistencia de salud, ¿Correcto? Pero, sin embargo, hay otras empresas privadas que incluso se les da atención, pues, entidades o empresas prestadoras de salud, que pueden ser externas, privadas, ¿No? Bueno, cualquier fuera la forma, ustedes pueden realizar la atención allí. Y ya, pues, no sería accidente de trabajo, sino sería, sería un accidente común, ¿Ok? Y bajo ese estándar, nosotros nos podemos atender con, con la, quizás, dependiendo al descarte, si existe una fractura, pues, nos darán nuestros días de descanso. Sin embargo, el, el, el tipo de atención va a ser a consecuencia de un, de una, de un accidente común, más no de un accidente de trabajo, ¿Ok? Muy bien, es importante también detallar ese tema. ¿Qué es un incidente? Es un hecho, ¿Ya? Que surge en el trabajo, ¿Sí? Pero que no presentan lesiones, ¿No? Corporales a la persona afectada. Quizás en algún, a lo mucho que puede haber, es una atención ligera, simple, de poder atender en temas de primeros auxilios, ¿Sí? Sin embargo, es importante que estos incidentes sean registrados. ¿Por qué? Porque este hecho haya podido, eh, ser grave, y no hubiésemos reportado un incidente, sin un accidente de trabajo. Entonces, ¿Qué dice nuestra norma? Que cuando sucede hechos que están expuestos las personas al peligro, nosotros debemos automáticamente tomar cartas en el asunto, ¿No? ¿Por qué ha habido ese fallo? ¿Por qué se materializó ese suceso? Entonces, nosotros tenemos que hacer las medidas correctivas. ¿Bajo qué? Bajo los planes de vigilancia, que es una medida de control, la cual me permite poder afianzar, eh, los controles en cuanto a los riesgos que se pueden suscitar dentro de cualquier ámbito de nuestro trabajo. ¿Ok? Y los incidentes peligrosos, sí, son sucesos potencialmente riesgosos que pueden causar lesiones o enfermedades a las personas que no solamente son parte del, de, del, de la empresa. O sea, quiere decir que están en planilla, ¿No? Tienen un T registro, ¿No? Sino que también a las terceras personas. Y cuando hablo terceras personas, están empresas que ofrecen servicio, ¿No? Puede ser empresas o personas naturales que ofrecen los servicios a esta empresa y también, pues, las personas, los usuarios. Entonces, también debemos nosotros realizar este tipo de registros. Ahora bien, en la, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las entidades están en la obligación de poder reportar estos acontecimientos. En especial, los accidentes de trabajo, los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. Con eso nos, con eso, eso nos sirve poder registrar a nivel nacional y poder llevar un conteo de cuánto al año se, se desarrollan estos tipos de actividades y quizás como meta fijamos qué ajustes a las nuevas normativas debemos realizar, ¿No? Entonces se proyecta para poder realizar una mejora continua en este caso. ¿No? Muy bien. Este es un ejemplo cómo se realiza la diferencia entre un incidente y un accidente, ¿Correcto? Eh, ustedes ven en la primera imagen que existe, pues, un tronco, ¿No? Un tronco de árbol sostenido pues encima de una roca. Y bueno, y hay dos palomitas allí balanceadas. El incidente es cuando el peligro lo tenemos detectado y que puede ocasionar la lesión al trabajador, ¿Sí? Pero ya cuando es el accidente, es ese peligro que nosotros tenemos identificado con la acción o dirigida al trabajador ocurre un daño físico a la persona. Por lo tanto, nosotros eh catalogamos como un accidente, ¿No? Obviamente que estos peligros deben ser identificados de manera preventiva a través de los IPER, que es la identificación de peligros y evaluaciones de riesgo. Y aquí es un dato muy importante, señores. Voy a poder adelantarme en la tecnología. Nosotros en la jerarquía de controles tenemos cinco medidas de control, ¿Sí? Por ejemplo, ¿Qué nos dice esta normativa? Que las jerarquías de controles, cuando nosotros tenemos un peligro detectado, el peligro lo tenemos primero tratar de eliminar, ¿No? Es el, es la medida más segura que puede tenerse en un centro laboral. Pero ustedes saben que todos los peligros no se pueden eliminar. Es allí la segunda alternativa que te dice, si tú no puedes eliminar, pues debes sustituir el peligro. Quizás a un elemento menos riesgoso que el primero. ¿Correcto? ¿Qué te dice? Si es que no se puede eliminar, ni tampoco se puede sustituir, existe la tercera medida de control, que es la de poder realizar este controles de ingeniería, ¿No? ¿Y qué significa controles de ingeniería? Poder realizar, ¿No? Este medidas que permitan aislar el peligro mediante barreras físicas, ¿No? En la cual permita que los trabajadores no tengan un contacto directo con este peligro, ¿Sí? ¿Qué más te dice la norma? Hasta allí, todas estas medidas son medidas duras, si se puede decir. Sin embargo, si es que tú no puedes controlar aún hasta los controles de ingeniería, te indica la normativa siguiente que debemos aplicar los controles administrativos. ¿Qué significan los controles administrativos? Que nosotros debemos realizar medidas de control a través de las capacitaciones de de las charlas, de folletos, de las señaléticas, todos esos instrumentos constituyen parte de la información a través de estos controles administrativos. ¿Correcto? Muy bien. Si es que no se puede realizar estos tipos de funciones o que también pueden hallar como complemento, ¿Sí? Lo, el último eslabón, el menos seguro es implementar con EPPs. Los equipos de protección personal, por lo tanto, corresponden el último eslabón de la de los de la jerarquía de controles. ¿Por qué? Porque definitivamente los EPPs tienen limitantes, ¿Sí? No nos van a proteger al cien por ciento. Lo que único que van a hacer es reducir, mitigar, ¿No? El daño que puede suscitarse. ¿Listo? Muy bien, señores. Sigamos entonces. Cuando hablamos de clasificación de accidentes de trabajo, tenemos que ver de acuerdo según su gravedad. ¿Sí? En este caso vamos a identificar tres tipos de accidentes de trabajo. La primera son los accidentes de trabajo leve. Son aquellas situaciones que producto al trabajo, el trabajador sufre un daño, pero que de acuerdo a la atención que se le brinda, ¿Sí? De acuerdo a la evaluación médica, se le genera pues un descanso, ¿No? Pero es un descanso breve. Entonces, ¿Eso qué significa? Que al día siguiente, ya el trabajador está rehaciendo sus actividades cotidianas, ¿Correcto? Entonces, eso se le denomina accidentes de trabajo leves. Ahora bien, ¿Cuándo se denomina accidentes de trabajo incapacitante? Cuando los sucesos, ¿No? Y los esos sucesos repentinos que pueden ocasionar cuando se realiza la atención y de acuerdo a la evaluación médica que tenga el el galeno de turno, indica que las lesiones no va hay, no van a ser, este, sanadas o recuperadas del momento. Por lo tanto, en este entender, va a tener que pasar un proceso de tratamiento, ¿No? Tratamiento. Obviamente que los días y los días de descansos que se que se realizarán, pues estarán, pues, justificadas. Allí es que nosotros debemos ver todos los análisis posibles que se pueden desarrollar durante una actividad, ¿No? Y acá dice claramente, el día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. Eso prácticamente lo establece, es de que cuando nosotros realizamos la atención debida, obviamente el médico de turno nos dará nuestros días de descanso. Sin embargo, al momento de las investigaciones, pues, se tendrán que hacer al día siguiente para ver cuáles han sido los motivos que han motivado, o que se ha materializado ese riesgo. Puede ser de acuerdo a una acción subestándar o una condición subestándar. Para ese tipo de accidentes de, de tipos de accidentes de trabajo incapacitantes, este, existe una subclasificación. Ya, puede ser total temporal, parcial temporal, parcial permanente y total permanente, que eso más adelante lo vamos a ir detallando. Y bueno, los accidentes mortales son aquellas acciones o momentos fortuitos incurre al trabajador y que por la gravedad que sí ha conllevado el suceso, pues, lastimosamente pierde la vida, ¿no? Para efectos estadísticos se debe considerar la fecha del deceso. Es más, no solamente queda esta información ahí, nosotros como parte responsable de vigilar la seguridad y salud en el trabajo, nosotros, en el mismo acto que se ha desarrollado o que se ha certificado la muerte de la persona, nosotros debemos de reportar al jefe inmediato, ¿no? De los hechos que se han suscitado, preliminares. Luego debemos realizar la, la comunicación a la, a las autoridades, ¿sí? Policía Nacional, Fiscalía, a fin de poder realizar todos los procesos pertinentes. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Y también su una fil, que nosotros tenemos máximo veinticuatro horas de poder elevar el registro de ese suceso a la plataforma. Entonces, quiere decir que nuestros periodos se van cortando en la medida que el accidente se torne mortal, ¿ok? Muy bien. Todos los accidentes o incidentes o incidentes peligrosos se deben reportar, pero a esta frase que les indico, también se deben reportar las enfermedades ocupacionales, que son aquellas enfermedades que fruto al trabajo, pues se han materializado a través del tiempo, un mediano o largo plazo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo les indicaba? Dentro de los accidentes incapacitantes, sabemos que el fin común existe una lesión, ¿correcto? Y que el proceso de resultados de evaluación médica dan por finalizado de que esta persona debe seguir un tratamiento para que pueda, para que pueda tener, para que sus, su daño no pueda repercutir la vida de ese trabajado. Sin embargo, existen clases dependiendo a la severidad del daño con que se ha producido. Uno de ellos es el total temporal. Es aquella lesión que genera imposibilidad de utilizar en organismo, ¿no? Utilizar ¿Qué significa esto? Por decir, aquella persona que no puede caminar, ¿sí? O no puede realizar su trabajo cotidiano. Por lo tanto, va a necesitar días de descanso a fin de que pueda, este, mejorar, ¿no? Y que pueda seguir su vida normal. El parcial permanente es aquella lesión que, fruto al trabajo, porque estamos hablando de accidentes laborales, se genera una pérdida en uno de sus miembros u órganos o de las funciones del mismo. ¿Qué quiere decir? Que puede perder un dedo del pie, ¿no? Que puede, que puede perder, este, que existe, ¿no? Un proceso de quirúrgico que de acuerdo al daño se debe repercutir, ¿ya? Y el total permanente es cuando la pérdida anatómica o función total, ¿no? De las funciones se considera a partir de una pérdida del dedo meñique. Ahí estamos como dice, como se dice, de acuerdo a la envergadura, ¿no? De la lesión. Quiere decir, si nosotros perdemos una parte del cuerpo que supera al tamaño del dedo meñique, estamos hablando de una, de un accidente y capacitante total permanente. ¿Ok? Ahora, ingeniero, mi pregunta, ¿por qué, por qué es importante que podamos desarrollar la clasificación de estos tipos de accidentes? Es importante, ¿por qué? Porque dentro del registro obligatorio que nos da la resolución ministerial 050-2013-TR, que nos habla de los registros referenciales para poder aplicar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nosotros dentro de esos formatos vamos a encontrar el formato de accidentes de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando se materialice un accidente en un centro laboral, nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder llenar de manera correcta estos formatos y precisamente allí nos van a decir qué tipo de accidente se ha desarrollado, ¿sí? Entonces hay que tener bastante en consideración las definiciones con que nosotros podamos desarrollar, ¿no? En la explicación bajo estos informes o registros que se nos dan. Muy bien, muy bien, accidente mortal, sucesos en la que la lesión simplemente hacen de que fallezca la persona. Las causas. Nuestras causas frente a los accidentes que se puedan suscitar, dentro de una clasificación a nivel de causas básicas, vamos a encontrar de dos tipos. Primero, los factores personales, que son aquellas limitaciones en experiencias en la cual tiene un trabajador, por decir, está ajustado quizás a la a las a los miedos que puede tener el trabajador, a las tensiones, a las preocupaciones que puede tener el propio trabajador. Entonces estamos hablando, estamos estamos explicando, son prácticamente factores pues emocionales, emotivos, ¿no? Que quizás el trabajador no está preparado para poder, quizás una persona que tiene fobia a las alturas. Ustedes creen que podrá tener, podrá poder desarrollarse con facilidad en un trabajo de altura o un trabajo en espacios confinados o en excavaciones. No, probablemente no. ¿Por qué? Porque por el miedo puede ser de que se comience a tener problemas, ¿no? Desequilibrios, ¿no? Es mareos, ¿no? Y eso es un medio que no lo va a favorecer, por lo tanto, puede lesionarse a través de este tipo de causas. Y factores de trabajo, existen infinidades, ¿no? Por la cual, pues las condiciones, ¿no? Y ahí estamos hablando de las condiciones subestándar, ¿no? ¿Qué significa eso? Es el tipo de medio que nos rodea para poder nosotros realizar una determinada función del trabajo. ¿Y esto qué puede ocasionar? Pues ocasionar pues accidentes, definitivamente, ¿no? Y a qué causas, qué factores de, factores de trabajo se denomina o están inmersos dentro de este tipo. La, el tema de los métodos, los ritmos, los turnos de trabajo, maquinaria, los equipos, las, los materiales, los dispositivos de seguridad, los sistemas de gestión, ambientes, procedimientos, comunicaciones y otros tipos de factores que pueden estar consiguos como parte de las causas básicas. Pero también, aparte de esta, de este tipo de causas básicas, también existen las causas inmediatas. Ya lo habíamos hablado, ¿sí? Acerca de las condiciones subestándar y los actos subestándar. Este tipo de clasificación es mucho más general al momento de realizar una investigación frente a un hecho. Por lo tanto, las condiciones subestándar que nosotros calificamos o verificamos in situ, vemos qué tipo, qué tipo de condiciones han tenido, pues, los sistemas que ya, donde ha estado trabajando el, el colaborador, ¿sí? Puede ser de que ha sufrido una descarga eléctrica, puede ser que los andamios con los que está, estaba trabajando, pues, ha habido desperfecciones, ha habido una mala instalación, no ha habido, pues, un correcto checklist para poder verificar el estado que presentaba este, 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 este elemento, y en fin, todas esas situaciones que hace que tomen riesgo a los trabajadores y que se puedan materializar en un accidente. Esas son las condiciones subestándar. Y los actos subestándar es la, el mismo comportamiento del trabajador que lo hace de manera incorrecta, en la cual él mismo toma los riesgos, ¿no? Y finalmente pueden hacer que estos malos hábitos, malas acciones, puedan ocasionar accidentes laborales. ¿Muy bien? Por ejemplo, ya ustedes saben que las secuencias de un trabajo, de un accidente de trabajo, se torna de esta manera. El peligro está latente, ¿ok? Sin embargo, el riesgo está desde que nosotros realizamos la acción, ¿sí? Se, como consecuencia de este riesgo, ¿sí? Se provoca un accidente o una enfermedad. En este caso, puede ser una mala caída, como ven ustedes en mi imagen. Mi producto de la caída puede, como consecuencia de ello, originarse un daño, ¿ok? Entonces, de esa manera se efectúa el proceso con que se desarrolla un accidente de trabajo, ¿ok? Cuando realizamos las investigaciones, tanto en accidentes como en incidentes, siempre verificamos el proceso de identificación de qué tipo de factores han conllevado en una medida. Y cuando nosotros hablamos de factores, están, pues, los factores físicos, los factores químicos, los factores biológicos, los factores ergonómicos, los factores locativos que pueden ser, ¿no? Elementos que provocan o que pueden provocar un accidente o incidente laboral. Para ello, nosotros, nuestra finalidad de evitar accidentes, bajo ese esquema, nosotros vamos a tener que reforzar nuestro sistema de gestión. Por eso que la finalidad de una investigación es revelar la red de causalidades que han provocado este accidente. ¿Y cuál va a ser la ventaja? de que al momento de hallar la causa raíz del, del, del objeto que más se materializó en el accidente, este no pueda volver a repetirse, porque significa que bajo una buena investigación, todo, todo el procedimiento vamos a estar, ya lo vamos a monitorear, lo vamos a, vamos a implementar controles, ¿no? Para que no vuelva a repetirse. Entonces, por eso que se permite esa ventaja, ¿no? La ventaja permite también tomar dirección, tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Cuando se, cuando ocurre un accidente, no se busca al culpable. Lo que se hace es de que esa tarea es tomar medidas en la cual permita que no se vuelva a repetir los mismos hechos que hicieron que un trabajador, este, pueda dañarse. Muy bien. Y para eso, para nosotros hallar las causas, hay infinidades de metodologías. Por ejemplo, una de ellas es el diagrama de Ishikawa. Yo sé que aquí hay muchos profesionales, ¿sí? En la cual a nosotros, para poder recordar, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la elaboración de nuestra tesis para poder ostentar nuestro título, quizás muchos de ustedes están, este, al momento de hacer, pues, su tesis para maestría o doctorado. Nosotros tenemos que hallar el problema. Y nos dan, pues, una serie de alternativas, ¿no? ¿Qué método vamos a elegir, no? Ahí está el árbol de causas y efectos, el diagrama Ishikawa, los cinco por qués, eso lo vamos a hacer. Y en seguridad también. Lo que nosotros necesitamos en este diagrama de Ishikawa es identificar el problema, pero también hacer una retroalimentación. ¿Cuál ha sido las causas que ha conllevado a este problema, que es el accidente? Y entonces, si es ahí, yo voy desmembrando ciertas causas que han permitido que se pueda materializar. Y recuerden que dentro de esas causas principales, cada componente que sirve como causa principal, comenzamos a ver que dentro de esos, que de esos puntos o esas observaciones, o que esos, donde, o que esos factores tienen, pues, causas secundarias, ¿sí? Y ahí podemos nosotros seguir desmembrando a consecuencia de cuáles fueron las causas que conllevaron a un determinado accidente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos como se dice el método del pescado, ¿no? O más conocido técnicamente como el diagrama de Chicago, ¿no? Y ustedes, pues, ven con una manera de las espinas del pescado, en la cual nosotros, este, realizamos este tipo de metas, de metodologías que nos ayuda a poder identificar, ¿no? Las con, las, los efectos que ocurren en un accidente laboral o enfermedad ocupacional, propiamente dicho. ¿Listo? Muy bien. Este es un ejemplo, por ejemplo. Y esto funciona así. El problema incitado es el accidente de trabajo, ¿sí? De una vez a las investigaciones que podemos realizar, podemos identificar que los factores principales, ¿sí? O las causas principales, son, pues, la manipulación inadecuada, ¿no? De que los trabajadores, pues, este, realizan probablemente por una falta de capacitación. Pero eso ya lo vamos a ver con un factor secundario. ¿Listo? Miren, y de esta causa principal, que es la manipulación inadecuada, se indica que los factores secundarios son operario no capacitado, accionar botón equivocado, una mala operación, ¿no? Que ha conllevado a una manipulación inadecuada y eso se ha materializado en un accidente de trabajo. Pero también han visto dentro de las investigaciones que ha habido un exceso de confianza. Estamos pasando al segundo, segunda causa principal, exceso de confianza. Y han verificado que en la investigación, porque esto es un ejercicio, ¿no? Que el trabajador tiene once años en empresa. Es decir, que probablemente este trabajador, por el tiempo de servicio que tiene en la empresa, y al saber, pues, todas las funciones que, este, realiza, bueno, a través de este, de esta, de este exceso de confianza, pues, lastimosamente se ha originado un daño. Definitivamente es eso lo que nos arroja esta investigación. Luego, otro de los, de las causas principales me indica la caída, la caída. Y, como factor secundario, causa secundaria, es la imprudencia. Entonces, se van dando cuenta cómo se identifican estos, estos factores principales, ¿no? Entonces, es importante nosotros ir detallando de esa medida. Esto, estos factores, tanto principales como secundarios, nos van a ayudar a realizar un mejor análisis para poder nosotros realizar nuestras mejoras continuas en nuestras herramientas del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Comandados por el IPER-C, ¿no? El IPER-C nos va a ayudar, pues, a identificar y peligros y riesgos. Y si ha habido una acción que no la hemos mapeado, pues, vamos a tener que incorporar como una acción peligrosa en este, ¿no? Con, haciendo, haciendo este tipo de indicaciones. Pero si es que ya la habíamos tenido mapeada y quizás los controles de, de seguridad no fueron las eficientes, vamos a tener que reforzar para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, y de esa manera nosotros desarrollamos, pues, esta, este diagrama de Ishikawa, ¿no? Muy bien, también los que aumentaba el método del árbol de causas. Es un, es una información que está dada a los hechos o posibles suposiciones que, este, que pueden entornarse, ¿sí? Con la única finalidad que podamos buscar la verdad, ¿ok? Para eso nosotros, en la parte central que es nuestro tronco, ¿no? El tronco del árbol, vamos a identificar cuál es el problema central. Problema central sabemos que son los accidentes laborales, accidentes de trabajo. Y en la parte de la raíz, vamos a identificar una serie de causas que conllevan a este accidente de trabajo. Y nosotros nos pondremos a identificar e a ir desmembrando aquellas causas que originan accidentes laborales, ¿no? Y en la parte superior de la copa del árbol, vamos a colocar todos los efectos y consecuencias a este problema. ¿Qué es lo que origina? Que cree daño físico, que den, que, que haya, pues, enfermedades ocupacionales, ¿no? Este, lesiones, ¿qué tipo de lesiones? Si son lesiones leves, lesiones incapacitantes, ¿de qué tipo también, no? Total permanente, etcétera, etcétera. Entonces, eso nosotros tenemos que valorar. Y bajo esto, vamos a ir desmembrando y conseguir la verdad ante una, ante un problema que nosotros lo tenemos identificado. Muy bien, para eso nos sirve, pues, el método del árbol de causas. Y este es un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que la parte de arriba, Jorge tuvo un accidente. Se cortó la mano con la hoja de cierre. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿cuáles fueron los factores que permitieron este tipo de accidente? ¿Por qué se desarrolló? Porque Jorge utilizaba la sierra. De acuerdo a sus funciones, pues, le competía quizás manipular esta herramienta, ¿sí? Luego, ¿qué más? ¿Qué factores nos hace? Que la hoja de sierra estaba en funcionamiento, representando un peligro. Por supuesto, ¿no? Obviamente, todas las, toda herramienta es un peligro, ¿no? Siempre y cuando tú no la sepas manipular. ¿Qué más? La mano de Jorge tocó la sierra. Entonces, ya tenemos identificados esos tres, esas tres posibles causas que hayan ocurrido en este desenlace, por la que Jorge se cortó la mano, ¿no? Con la hoja de sierra. Ahora, cuando vemos nosotros que Jorge utilizaba la sierra, ¿y por qué estuvo utilizando esta hoja de sierra? ¿Para poder cortar madera? ¿O porque el supervisor le dijo que cortara la madera? De allí, nosotros vemos que Jorge, ¿por qué agarra este, esta sierra? Porque es el operador auxiliar de la sierra. ¿No? Y el supervisor le dijo que corta, ¿por qué le dijo que cortara la madera? Porque el supervisor no se aseguró bien de que la sierra estuviera protegida. Entonces, ya tenemos las ideas más desarrolladas a través de esto, de este, de esta metodología. En la, en el segundo factor principal nos indica, ¿no? ¿Por qué la sierra estaba en funcionamiento representando un peligro? Porque la hoja de sierra necesita estar en funcionamiento para cortar la tierra, obviamente, ¿no? O sea, se supone si yo adquiero este material es porque lo voy a necesitar y la función que desarrolla es para cortar la madera, propiamente dicho. La mano de Jorge tocó la sierra. ¿Por qué tocó la mano de Jorge esta sierra? Porque la sierra no estaba protegida. Entonces, ya vemos, interiorizamos las acciones que se desarrollan inicialmente. ¿Y por qué no estaba protegida? Y se desmembrena en dos tipos de motivos. Porque el operador de relevo, que era Alfredo, había quitado el resguardo. Y porque también Jorge utilizó la sierra desprotegida. Es decir, no hizo una observación, un análisis, ¿no? Un checklist, ¿no? Que todas las piezas estén bien colocadas. Uy, estén colocadas. Por lo tanto, ¿por qué permitió o utilizó la sierra desprotegida? Porque Jorge se sentía bajo presión para terminar el trabajo. Entonces, de esa manera, nosotros identificamos todos los fenómenos que hayan podido, ¿no? Que hayan podido desarrollarse con la única finalidad de encontrar la verdad. ¿Por qué se desarrolla? Y precisamente con ese resultado que en la que nosotros vayamos a despejar, ese va a ser el instrumento de información para poder reforzar mis sistemas de gestión de seguridad. Listo. Otro modelo es de las causalidades, ¿no? Allí es verificamos a consecuencia de por qué se ha originado los accidentes. Este modelo, pues, se desarrolla de acuerdo a Franvir, ¿no? En la cual a nosotros nos indica que primero debemos desarrollar las faltas de control, ¿no? Y estas faltas de control, pues, pueden ser a consecuencia de programas inadecuados, obsoletos, desactualizados, puede ser de acuerdo a los estándares inadecuados del programa, ¿sí? Puede ser de acuerdo al incumplimiento inadecuado del programa, entonces prácticamente vemos que hay un problema, un problema muy general, ¿sí? Y que de ahí verificamos que el tipo de causas básicas, comenzamos a detallar, si son factores personales o si son factores del trabajo, verificar. Puede ser de que uno y otro pueda, pueda haber sido, este, el sustento en la cual se haya desarrollado tanto un accidente, ¿no? U otra enfermedad ocupacional, como se quiere. Y también se evalúa el tema de las causas inmediatas, ¿no? Cerca de las acciones o, o actos, acciones o condiciones subestándar, ¿no? Para poder sintetizar a mayor detenimiento los caracteres que va a funcionar en este tipo de, de investigación. Y luego también en las, en los accidentes ya realizados, ¿no? Ya identificados, el, ver, el contacto de energía o sustancias que han podido coberturar el daño físico de una persona. Y de allí ya se evalúa el tema de las pérdidas, ¿no? Si esa persona identifica, la severidad con que ha sufrido el trabajador y qué tipo de clasificación mediante los accidentes laborales se de, se de, se demarca, ¿no? En esta, en este. Cosa de que allí nosotros tenemos nuestras causas, los acontecimientos que han conllevado y los efectos que han originado después de un accidente, ¿no? Entonces, de esa manera originamos una línea de ruta para saber la verdad y poder realizar un, con una correcta investigación. Este es un ejercicio, ¿sí? La falta de control se realiza, ¿por qué? Porque quizás los sistemas y los programas son inadecuados, ¿no? Inexistentes, no, no hay un cumplimiento de estándares de calidad. O sea, los factores personales puede haber de que ha habido, pues, capacidad física, ¿no? O fisiológica inadecuada, que la altura, el peso, la talla, la fuerza, el alcance, pues, han sido inadecuadas y que la capacidad de los movimientos corporales, pues, han sido limitadas. Entonces, eso, eso puede ser que haya sido, pues, la respuesta a una investigación y que como factores de trabajo, pues, han revisado que la supervisión y el liderazgo han sido deficientes. No ha habido control, no ha habido un monitoreo, ha habido quizás este que las responsabilidades que decía el plan de seguridad, pues, no decían de manera objetiva quién iba a ser el responsable de poder trabajar en esa función. Entonces, hay muchos vacíos, si se puede decir, ¿no? Luego, en los actos subestándar, en lo que es las causas inmediatas, se identifica, se ha o se ha identificado en esta escena, o en este ejemplo, el operador manejaba el equipo sin autorización, que no tenía, pues, un equipo, un EPP, o que su EPP era defectuoso, que no usaba, pues, equipos de EPP adecuados al tipo de trabajo, ¿no? Y no respetaba la señalización, ¿no? Y como condición subestándar, identificaron que los equipos estaban en mal estado, existía falta de orden, el medio que lo rodeaba era un ruido excesivo, ¿no? Quizás ha habido, este, en presencia de gases, polvos tóxicos, que nunca se hicieron el monitoreo respectivo. Entonces, de esa manera puede conllevar a problemas, ¿no? Y bueno, ya los contactos, en lo que significa, en energía o en sustancias, puede ser golpeado contra un elemento, ¿no? Puede ser una caída al mismo nivel, o a distinto nivel, ¿sí? O puede estar atrapado entre, ¿no? En cualquier equipo que esté dentro del, de maquinaria, ¿no? Que desarrollen, pues, este, eh, productos, ¿no? O cual, una tarea específica. Entonces, de esa manera nosotros detallamos con mayor detenimiento y exactitud, ¿no? Frente a las investigaciones. ¿Qué acciones nosotros debemos tener en un accidente de trabajo? Primero, señores, la calma. Creo que es el secreto de todo, de toda respuesta inmediata a la que debemos nosotros realizar. Porque en la medida que nosotros nos desesperemos, este, vamos a tener bastantes problemas, ¿sí? Incluso hasta negligencias. Entonces, hay que tener bastante cuidado, señores, al momento de poder realizar, eh, una, eh, una acción, ¿correcto? Muy bien. Primero, como ya les decía, aviso y categorización. Tenemos nosotros que dar aviso a los jefes inmediato y si vemos que el trabajador ha sido, este, se ha, se ha, eh, determinado que esa persona ha fallecido automáticamente a las autoridades, eh, se debe comunicar en el corto plazo posible, ¿ya? A fin de que puedan realizar también sus investigaciones. Luego, como respuesta, debemos siempre revisar nuestros planes de emergencia y de primeros auxilios. Pero también, dentro de este plan, va a haber, pues, las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones de primeros auxilios son vitales, que todos los trabajadores deben recibir, por parte del empleado, en horas de trabajo, obviamente. Luego, como tercer paso, también hay elección de los equipos de investigación. Aquí, por ejemplo, la elección de los del equipo de investigación o comité de seguridad y salud, por ejemplo, en el decreto supremo cero once guión dos mil diecinueve guión TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, lo establece cuál es el comité de investigación. Comité de investigación está conformado por un representante del comité de seguridad. Estar, está considerado también el empleador, el representante del empleador. En este caso, será, pues, cualquier persona que se le asigne, el titular del pliego. Está también el especialista de seguridad, ¿sí? El especialista de seguridad que va a acompañar al procedimiento de investigación. Estará también al residente. Entonces, el supervisor también como observador también ayudará en el proceso de investigaciones. Por lo tanto, es un grupo colegiado para poder investigar y que vaya a desarrollar, pues, las implicancias, ¿no? Y el especialista, ¿no? Obviamente, el especialista de la empresa tiene que ir para ver las circunstancias en las que se produjo esto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros responsabilizamos a un comité de investigación frente a estos hechos, ¿sí? Luego tenemos identificar el suceso y ahí vienen, pues, las metodologías que hemos venido viendo, ¿no? La del arbolito, diagrama de Ishikawa, ¿no? El de cinco por qué, etcétera. Entonces, vamos a identificar qué se debió, qué, por qué, cuándo, a causa de qué, ¿correcto? Luego que nosotros tenemos ya las investigaciones, identificamos los posibles problemas o causas que han conllevado a la materialización de este de este accidente, procedemos a realizar la presentación de un informe. Este informe no es solamente lo que tiene compuesto, ¿no? La investigación con el registro de accidentes de trabajo, con el con el registro de accidente de trabajo, sino que también es importante adjuntar la siguiente información. Primero, un testigo que quizás haya visto antes, durante y después de la acción que ha conllevado a ese accidente, ¿no? Para que identifique por qué han sido las circunstancias. Segundo, el ATS del día, comprobar de que el trabajador sí sabía de los peligros y riesgos y las medidas de control que conllevaba este tipo de trabajo. A nivel de recursos humanos, necesitamos el T-registro para que cualquier ente fiscalizador verifique que es un trabajador de la empresa y, por tanto, este, tiene todos los protocolos de seguridad a cargo para su atención. ¿Qué más? Ciertas fotografías que van a ayudar en la mayor explicación del problema de accidente de trabajo que ha suscitado, ¿sí? Entonces, entre otras, por ejemplo, si es que es un trabajo designado como alto riesgo, pues, tendremos que adjuntar una copia de los petar, ¿no? De los permisos escritos de trabajo de riesgo. Entonces, ¿por qué? Para poder indicar al inspector de turno o al jefe, al jefe o al representante legal de la empresa que se ha cumplido todos los estándares, ¿no? Conforme lo indica nuestro plan de seguridad, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros realizamos un correcto informe de trabajo. Que esto va a tener que ser reportado y llegado al área de seguridad para que también tenga conocimiento el propio comité de seguridad, ¿no? Y a fin de poder, este, de poder cuidar, ¿no? Los, nuestras medidas de seguridad, que de acuerdo a la acción que ha desarrollado, ¿no? Al trabajador, que ha causado un daño al trabajador, se tenga que afinar los detalles, las medidas de contenido, ¿no? Muy bien. Entonces, como le indico, esto pasa al área de seguridad y salud, salud ocupacional. Las empresas determinan esta área, pues, de diferentes nombres, ¿no? Seguridad de higiene, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, este, elevamos a esta área para que tomen conocimiento. Y a la vez, esta persona especialista, ¿no? En seguridad y salud debe comunicar al Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Para poder, para poder indicar la necesidad de poder ajustar o modificar ciertos lineamientos técnicos que se venían dando en un plan de seguridad, ¿correcto? Entonces, definitivamente, ¿no? Y la comunicación a la alta gerencia o alta representatividad de trabajo para poder investigar, en este caso, los, este, o las repercusiones que han podido sufrir. Finalmente, este, esta área, el especialista de seguridad y salud en el trabajo, tiene por lo menos cinco días para poder realizar los descargos correspondientes y poder emitir al centro asistencial, porque recuerden, cuando, cuando el trabajador ingresa a admisión para la atención necesaria, a nosotros nos entregan un formato, ¿ya? Este formato tiene que estar validado por la información que anteriormente les ha brindado, o sea, nos ha tomado, la información que nos ha tomado el, el trabajador de admisión, porque cuando realiza el trabajo, el trabajador de admisión, pregunta a consecuencia de que di la hora, qué estuvo haciendo, ¿no? Este, y cuál aparentemente es la lesión. Entonces, de esa manera, nosotros, como hemos manifestado allí, nosotros, en nuestro descargo, porque nos van a dar una copia, nosotros tendríamos que también hacer el correcto llenado, indicando, indicando lo que también inicialmente habíamos sostenido. De tal modo, en, este, inconsistencias en el sustento de la atención. Entonces, ahí también, ¿qué pasa ingeniero si nosotros, por A o por B, nos olvidamos y no presentamos esta contestación? Lo que va a hacer es que el de salud, en este caso, ¿no? O el, el, la empresa prestadora de, de salud va a notificar a la empresa y, este, lo va a dar de cierta manera, ¿no? Entonces, y también tenemos nosotros que realizar este registro al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de, de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? ¿No? Que es un sistema que está vinculado mediante el RUC, ¿no? Obviamente que es una también, lo filtra, en el tema de, tal como está los formatos de accidente de trabajo, lo mismo, entonces, lo mismo lo hacen en digital. Simplemente, lo único que hacen es vaciar esos datos y colocarlos en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y nosotros lo tenemos que elevar. Con las documentaciones, ajuntando las documentaciones que existen como sustento, ¿no? Entonces, con eso nosotros hemos cumplido esa parte. Y generar una consulta y cómo nosotros verificamos al año, al año que, este, que estas cifras o índices se cumplen. Entonces, nosotros, en seguridad, podemos identificar de miles maneras y una de ellas es esta. A ver. A ver, perdón, vamos a, en este caso, vamos a ver, para que ustedes puedan también aprender y poder indagar. Es un formato simple en el. A ver. Esto quizás pueden observar. Lo único que tiene que ahí es nuclear y poner, pues, accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo. Registro. Hacen clic y aquí hay una plataforma. Notificar accidentes de trabajo. Entonces, lo que ustedes le pueden hacer, notificar accidentes o incidentes peligrosos en enfermedades ocupacionales. Ingresan a este servicio. Sí. Hacen clic a este servicio y recuerden, como les indicaba, está vinculado a un RUC. Sí. Recuerden, estamos vinculados a un RUC. Puede ser a través de RUC o DNI, siempre y cuando es persona natural. Bueno, en este caso, como es empresa, al RUC. Y ahí ingresamos y desarrollamos toda la plataforma de ingreso de este accidente ocupacional, enfermedad ocupacional, accidente de trabajo, incidente peligroso. Entonces, de esa manera nosotros ingresamos para hacer el correcto llenar. Ahora, ingeniero, una consulta. ¿Y en dónde me verifican cuántas, en dónde me verifican cuántos reportes a nivel al año o en meses se tiene previsto en todos los rubros en los sectores? Lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros aquí ponemos registros o índices, índices de accidentes, de accidentes laborales. En el Perú. Entonces, aquí, en la plataforma del estado del Perú, tenemos estadísticas y accidentes de trabajo. Hacemos clic y verificamos boletín estadístico de notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. De este año lo tenemos. Entonces, acá lo tenemos por meses, ¿no? Por meses. Por ejemplo, vamos a hacerle clic, ¿ya? Con fines de poder quizás utilizar, ¿no? Lo único que hacemos es aquí, de acuerdo a este informe de junio, yo hago la descarga, aquí, abro, y si se dan cuenta, tenemos todos los índices, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí. Tipo de notificaciones según región. Entonces, aquí, todo lo que es el mes de junio, ¿correcto? Todo el mes de junio. Entonces, acá está por regiones y acá está identificado cuántos accidentes mortales, cuántos accidentes de trabajo. A ver, perdón, no sé si se puede ver, me parece que no. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, por favor, compartir pantalla, voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Ven en este, en este lado, ¿sí? ¿Sí? Ven aquí, ¿cómo se origina esta notificación? Por ejemplo, en el mes de, en el mes de junio, ¿no? ¿Cuántos? Voy a poner en zoom para que puedan ver. ¿No? Entonces, aquí, me determina a nivel de regiones, cuántos accidentes mortales se desarrolla por región, cuántos accidentes de trabajo se desarrollan, en incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en lo que va en solamente en el mes de junio, ¿ya? Estos son de todos los sectores, ojo, ¿ya? A nivel de región, por empresas. ¿Tú quieres saber a través de actividades económicas? Aquí está. Agricultura, pesca, explotación de minas, industria manufacturera, suministros de electricidad, gas y agua, todo lo que son, el sector construcción, comercial, por mayor o menor, hoteles y restaurantes, transportes, inmobiliarias, etcétera. Entonces, nosotros tenemos esta data, solo la de junio, ¿sí? Aquí, incluso con esta metodología del pastel, nos identifican las causas, ¿no? De acuerdo a estas imágenes, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos data, una data, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿y habrá anuales? Sí, también hay anuales, también hay anuales. Esto, de aquí te puede servir también para trabajar, como Oscar decía, ¿no? De esta manera retrocedemos, a ver, vamos a ver, vayamos a esta imagen, ¿sí? Y vayamos a anuarios estadísticos, ¿no? Estadísticas de accidentes, ya habíamos puesto, ahora vamos a anuarios estadísticos. Entonces, aquí, ven los anuarios estadísticos por año. El último es registrado en 2023. Hacemos un clic aquí, anuario estadístico 2023. Le damos en descargar y abrimos, ¿no? Abrimos. Ya tenemos las, bueno, es un anuario de los, no solamente en temas de seguridad y salud, sino en temas del empleo y otros, y otros detalles. Temas de auditorías que se desarrollan. A ver, voy a tratar de retroceder acá, estudios de trabajo, accidentes por actividad ocupación, aquí. Nos vamos a estadísticas, accidente, entonces nosotros acá tenemos ya los semestres del 2024. El primer semestre ya lo tenemos identificado. Si tú quieres ver al año del 2023, lo puedes poner aquí, ¿no? Si queremos ver en el año cuántos accidentes han habido, entonces lo único que haces, clica aquí, desarrollas, pinchas, descargas, y aquí te das cuenta, aquí te das cuenta, por sectores, por sectores, cuántos accidentes han tenido en el año 2023 en lo que se refiere las diferentes actividades económicas, ¿no? De enero a diciembre, de enero a diciembre, ¿cuántos accidentes se han registrado en el año? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros, si queremos ver cuánto es el total, el año pasado ha habido 36 mil 56 accidentes laborales. Interesante, ¿no? 36 mil. Ahora, obviamente que hay mucha informalidad en algunos sectores, no todos los, no todos los accidentes se se notifican, ¿no? Sin embargo, esto ya es un problema. De los que registran, ya es un problema. Imagínense cuántos más accidentes que no son reportados en su momento, se originan en mi edad, ¿no? Entonces, yo me imagino que por lo menos, pues, la tercera parte más de este dato, estamos hablando de unos 45 mil, 45 mil, 46 mil accidentes en total, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos, ¿no? De esta, trabajamos por sectores, por sectores. ¿Listo? Y a consecuencia de que también ahí están las lesiones, ¿no? En algunos, si ustedes ven, y a consecuencia de que también nos explican ahí por lesiones, ¿no? Sí. Por sexo masculino, femenino, ¿no? Entonces, hay un detalle importante, ¿no? En esta, en esta, en esta información que se nos da. Muy bien, eso quería enseñarles para que ustedes también en algún momento aprendan, ¿no? Cuáles son las, los portales que se activa al momento de un accidente de trabajo. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro tema. Entonces, las fichas informe de constatación, es importante realizar dos datos del accidentado, la calificación del accidente, el tipo de accidente, la fuente de la lesión, o sea, cuál fue el peligro que hizo, le hizo daño al trabajador, la descripción del accidente. Acá yo les recomiendo algo, ¿ya? En la descripción del accidente, es importante explicar de manera objetiva. No se vaya mucho un relato, un cuento, ¿no? No, tienen que ser ustedes precisos, ¿no? Se realizó el trabajador de, el trabajador identificado con tal nombre, con DNI tanto, en el cargo tanto, a consecuencia, la acción, a consecuencia de, del desplazamiento en la, en su unidad laboral, al ver una silla se tropezó indicando, indicando dolores en el tobillo, por lo que fue atendido y llevado a emergencia de salud, por ejemplo. Solo eso, señores. En el accidente no identifiquen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el único que da diagnóstico son los doctores. Ustedes no son doctores, ¿sí? Muy bien, hasta ahí la descripción del accidente. ¿Ok? En el diagnóstico, sí, siempre y cuando el médico, el médico reporte, ¿no? Un diagnóstico dado. Si no, déjenlo. Esa parte del diagnóstico, sí lo tiene que dar el médico de turno, el que lo haya atendido al trabajo. Ustedes no, ¿correcto? Las causas básicas. A identificar si los, cuáles fueron los factores personales y los factores de trabajo. En las causas inmediatas, determinar si hubo una acción o un acto, una acción o una condición subestándar. Si el problema fue el medio con que el trabajador elaboraba o simplemente el trabajador por distracción, porque estuvo agarrando el celular, se distrajo y se materializó en el accidente. ¿Y cuáles son las medidas correctivas, preventivas y de control? Entonces, ahí están, pues, los, todas las metodologías y los métodos que nos indican cómo debemos realizar un correcto, un correcto, una, una correcta medida a fin de nosotros eso, colocarlo al, al, al hiper, al hiper c, ¿sí? Y en todos los procedimientos que nos toque, por ejemplo. ¿Qué fuentes de información ayudan post-accidente a poder reforzar una medida de control? Primero, el hiper, la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Segundo, los famosos PETs, que son los procedimientos escritos de trabajo seguro. Y eso tiene que estar acorde a lo que indique en el PETAR, ¿no? En el PETAR, que son los permisos escritos de trabajo seguro. Entonces, de esa manera, nosotros en orden, vamos a ir cambiando y reforzando como una mejora continua, las actividades o los controles de prevención que se deben desarrollar de la fecha en adelante, a fin de que estas actividades o estés, estos accidentes no se puedan repetir. Listo, señores. Muy bien. Sigamos. Acciones ante un accidente de trabajo. ¿Se acuerda que le comenté que cuando ustedes llegan a admisión, les entregaban un formatito? Este formatito celeste que ustedes ven en pantalla, precisamente es el documento que nosotros debemos recabar y poder realizar la justificación de la atención que se nos ha dado en su momento, ¿ok? Para ello, pues acá hay un flujo general de la atención inmediata, ¿no? Por accidente de trabajo. Ustedes, obviamente, socorren o evacúan al trabajador. Se declara el accidente a la EPS, que es la empresa prestadora de salud, ya sea vía documento o vía email, ¿no? Luego el empleador traslada al accidentado, ¿no? A este centro médico de atención, donde nosotros lo llevamos y en este momento, ¿no? Nos solicita, pues, las causas y las circunstancias que han conllevado a este accidente. De una vez que nosotros manifestamos, ellos se quedan con ese llenado, pero paralelamente a nosotros nos dan un formato, un registro en blanco, para que nosotros, hasta cinco días, nosotros podamos realizar la presentación en el área administrativa de este, de esta EPS, a fin de poder, este, contrastar la atención que en su momento fue dada. Entonces, la ley de emergencia indica central, centros de salud, ¿quiénes están a cargo de la atención? Centros de salud afiliadas a la EPS, centros de salud afiliadas a las EPS, ex salud mismo, centros médicos con capacidad resolutiva, ¿ya? También hasta la recuperación del paciente, hasta que se emita la declaración de invalidez o fallecimiento. Entonces, estas EPS están a cargo, pues, de todo el procedimiento, tratamiento que se le debe dar al trabajador, ¿sí? Hasta su rehabilitación, incluso, ¿ya? Entonces, o, o si es que por A o por B esta persona fallece, pues, del mismo modo, hasta certificar el fallecimiento, ya ellos cumplen hasta su parte, esta función, de ahí en adelante, pues, encargarán, pues, las otras, las otros, los otros organismos, ¿no? O sea, al momento de lo que conlleva. Muy bien. ¿Cómo realizar una investigación? Mire, una investigación debe tener siempre presente una efectiva investigación de accidente. ¿Basado en qué? ¿A qué se refiere esta efectiva investigación? Buscar la verdad, ¿ok? Testigos o el mismo accidentado, siempre y cuando tengan la capacidad de poder hablar, ¿sí? Eh, de poder entrevistar y decir cuáles fueron reales las consecuencias que han conllevado. Entonces, de esa manera, como les decía, no buscamos, no buscamos señalizar o hallar a los culpables, sino nos sirve para buscar los hechos que se materializaron en ese accidente. Y con eso poder trabajar en el ámbito de la seguridad y salud, ¿sí? Estos eventos son importantes que se den, pues, la información que se nos brinde antes, de antes, o sea, es decir, toda esa información de recopilación de información, de los hechos que han suscitado, siempre es bueno identificar no solamente la acción, el proceso de la acción, sino antes, el trabajador que estuvo haciendo antes, ¿no? De allí, cómo conllevó a que se acercara al peligro y cómo reaccionó al momento del accidente y qué pasó posteriormente, ¿no? Cómo se manifestó este, este daño. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos una información completa de todos los hechos que se puedan. Mediante quiénes? Mediante los testigos y mediante el propio trabajador. ¿Listo? Los hechos y eventos que precedan a un accidente explican el por qué y cómo el accidentado ocurre. Eso es lo que ya le habíamos indicado. Ahora bien, dentro de las, y esto lo habla el artículo setenta y nueve, dentro de las obligaciones del trabajador en materia de prevención en riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones. Primero, ya les había indicado, el empleador tiene que reportar a los representantes o delegados de seguridad en forma inmediata de la ocurrencia que se va, que se ha ocurrido. Puede ser accidente, incidente, accidente de trabajo, enfermedad profesional. Luego debemos nosotros bajo esa comunicación verbal, hasta allí, debemos realizar la información escrita, ¿no? Acerca, con, tenemos que detallar con, con la verdad de las instancias públicas que se lo requiera. Puede ser de que ante esa, esa acción o ese accidente, pueda que Zonafil ingrese, ¿no? Al momento de recabar cierta información. Más que todo, Zonafil se acerca cuando existen, pues, este, fallecimientos o si no, aquellas faltas o accidentes que ha conllevado la lesión de dos o más trabajadores, ¿no? Puede ser por allí que un andamio se haya caído, este, que haya un atrapamiento, ¿no? Donde la, una cantidad de, de personas han sido los perjudicados. Entonces, de esa manera tiene, se acerca Zonafil. Zonafil te dice, quiero la recopilación de todas estas informaciones. Y te da un día, de un día dependiendo a la severidad o al, al grado de, este, de impacto que el accidente ha tenido. Y la entidad le tiene que facilitar esa información. Si tú no le entregas esa información, pues, está catalogado dentro de la escala de, de multas como una falta grave, ¿no? No poderle brindar acceso a la información a los, al, al personal inspectivo de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. En el artículo ochenta y ocho, ¿qué nos indica? Que la investigación del origen y causas que pudieron conllevar a incidentes, lesiones y dolencias y enfermedades, debe permitir la identificación de cualquier deficiente, deficiencia en el sistema de gestión en seguridad y salud. Y eso es lo que le decía. ¿Qué significa esto? Que nosotros automáticamente, de acuerdo a las investigaciones, debemos fortalecer nuestro sistema de gestión. Y este sistema de gestión, ¿qué significa? Nuestras herramientas de control, plan de seguridad, nuestro plan de seguridad, nuestro hiper, nuestros, nuestros, nuestros pets, ¿sí? Los procedimientos escritos de trabajo seguro, nuestros petar. Entonces, debemos de nosotros afianzar en el mayor control frente a estas, a estos actos que han, que se han desarrollado. Estas investigaciones pueden ser realizadas por el empleador, el comité y el supervisor de seguridad, con el apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes. Y definitivamente, cuando hablamos de sus representantes, ¿quiénes son? Los sindicatos, los sindicatos que también velan la importancia y la prioridad de poder trabajar con ellos en el tema de seguridad. Uno de los principales principios de la ley 29.783 radica en la participación, colaboración. Quiere decir que también dentro del sistema de gestión a los trabajadores, ¿no? Los hacemos partícipes, ¿no? Para poder elaborar un hiper, tenemos que entrevistar al trabajador, ¿no? Qué peligros y riesgos encuentra en su zona de trabajo. Y el especialista de seguridad va a tomar nota y bajo la especialidad que ellos tienen y la visión que tienen, ellos van catalogando qué tipos de factores podemos, podemos identificar más y qué medidas de control se deben realizar para poder mitigar, ¿no? Estos hechos, ¿no? De esa manera nosotros trabajamos. De acuerdo al reglamento de la ley, ¿sí? De, de la ley en lo que significa la ley de, este, inspectiva de trabajo en el artículo 3.42 nos indica las funciones del comité de seguridad. Las funciones del comité de seguridad son importantes porque participan en la investigación frente a un incidente, un accidente de enfermedad ocupacional, ¿ya? Y esto dentro del lugar de trabajo, realizando pues recomendaciones al, al, al representante legal para que ellos puedan, puedan cuidar, ¿no? Todos estos lineamientos que se van a tener que fortalecer en su momento a fin de no volver a repetir esa misma, esos mismos hechos, ¿sí? Eso básicamente. Y también hace recomendaciones apropiadas de las condiciones que han podido encontrar en su momento esta área de trabajo, ¿no? Realizando una mejora y con, y buenas condiciones para poder, eh, que el trabajador desarrolle sus propias actividades sin ningún problema y sin estar rodeado de peligros. Muy bien. Dentro de la investigación de accidentes, es importante evaluar la escena del accidente. Para eso nosotros tenemos que encintar para que las personas responsables que vayan a ejecutar la investigación, solo ellos puedan a participar, ¿sí? Es importante tener materiales de sustento, ¿no? Que verifiquen que, este, se ha realizado el protocolo, que se ha encontrado y que se ha encontrado material que sirve para la investigación, ¿correcto? Mediante fotografías, gráficos, escenas, relatos, todo eso es, es una fuente de información que la realiza, pues, también los testigos, ¿no? El entrevistado puede ser del accidentado o también puede ser del testigo, ¿no? Y obviamente nos va a permitir orientar a la verdad. Quizás a veces, muchas veces pasa de que el accidentado, producto al shock, no sabe manifestar lo que le haya pasado, ¿sí? Pero sin embargo, el testigo sí lo va a decir un poco más calmado y quizás de acuerdo a su percepción, va a indicar cómo se han, o se ha ocurrido, ¿no? Los hechos, ¿no? Cómo se han desarrollado los hechos. Algunos consejos, señor, cuando se, ustedes vayan a entrevistar a un testigo accidentado, hay que indicarles primero que el protocolo que ustedes realizan de entrevista no es para poder perjudicarlos, sino para poder buscar la verdad y poder fortalecer su sistema de gestión, ¿ya? Es importante que las entrevistas sean en el menor corto tiempo posible del tiempo que se ha desarrollado el accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos pasar más días, puede ser de que esa información se vea manoseada. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Buscar la fuente de información en los mismos, tratar en el mismo tiempo o el mínimo corto tiempo posible después de haber realizado esos hechos, ¿no? Mantenga siempre una mente abierta, sea curioso, cuidadoso, para no poder que el testigo se torne, se torne en una declaración defensiva. Hay que tener bastante cuidado en eso, ¿sí? Muy bien. Hay que ser también un poco informal, no es ser muy técnico, sino que ellos también se manifiesten de acuerdo a sus propias palabras, ¿no? Nosotros la idea es darle más confianza al entrevistado, ¿no? Y también haga saber, pues, que la idea es ayudar, ¿no? Ayudar, ¿no? De los momentos pasados en este tipo de accidente. Esta entrevista definitivamente tiene que ser, pues, netamente privada, ¿no? De preferencia, este, en una, en un, en un área cerrada, sin presencia de nadie, ¿sí? En la cual permita que ellos puedan también tomarse su tiempo para poder realizar la declaración. Otra de las cosas es no interrumpir al testigo que deje las preguntas para el final, ¿correcto? O sea, nosotros no debemos realizar preguntas, no sin antes que el testigo desarrolle todo lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a poder ir tomando nota en el desarrollo de esta entrevista, ¿no? Y quizás de acuerdo a sus relatos podamos ya luego al final hacer las preguntas, ¿no? El cierre de la entrevista tiene que terminar en una nota positiva, no tristes, cabibajos, sino siempre agradecer por la ayuda de la información, que esta información haya sido proporcionada a las personas especializadas para poder ya identificar los problemas que se pueden, que pudo, que pudo, que pudo o pudieron este, ser causas del accidente. De una vez de este hecho, es importante realizar un seguimiento, ¿ya? Es importante observar minuciosamente la evolución y el desarrollo de todos los procesos que han, se han desarrollado en ese tiempo y de la importancia de las acciones que han desprendido en este accidente y que a la vez va a dar como resultados que estas acciones no puedan volverse a repetir, ¿verdad? Dentro de los accidentes, dentro de la etapa de investigación de accidentes, es importante saber identificar de todos los hechos que se han materializado en el tiempo, ¿no? Hasta el accidente. Y de ello también, ser conscientes que podamos adaptar medidas, ¿sí? Más exactas a fin de que las situaciones no vuelvan a ocurrir. La ley de seguridad y salud en el trabajo en el artículo 36, indica acerca de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y estas personas lo van a realizar asegurando que las funciones sean las adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa de la salud en el trabajo. Para ello, nosotros, en el inciso K, nos indica que la participación en el análisis de los trabajos de trabajo, de los análisis de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, deben estar a cargado de profesión, de profesionales competentes al tema, ¿ok? Cuando se elabora un informe de la investigación, ¿sí? Debe ser un informe claro, ya lo habíamos indicado, ¿no? Ser exactos, ¿no? A fin de buscar las causas del accidente y las consecuencias en cuanto a los daños se refiere a los trabajadores. Nada más. Luego, identificar, pues, los costos directos e indirectos que han producido este tipo de accidentes. Para luego, finalmente, relatar las medidas correctivas o qué implementaciones nuevas hemos hecho, a fin de que ya podamos, podamos controlar este peligro, ¿no? En este determinado trabajo, de acuerdo a la naturaleza misma, ¿sí? Y de una vez de estos cambios que aparecen ya en esta herramienta de control, pues, debemos difundir a los compañeros de trabajo para poder, pues, promocionar, ¿no? Poder capacitar, informar más en temas de seguridad y de la importancia de la prevención, ¿no? Y esto, de una vez que se concluye en la etapa de notificación a los entes reguladores, ¿no? Al Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, Sondafit, y a los jefes inmediatos, pues, estos documentos deben archivarse, ¿sí? Es importante el archivamiento porque no sabemos si de acá cinco años, ocho años, o diez años, pueda tornarse, pues, es un instrumento que nos va a permitir ver los antecedentes, ¿no? Y quizás también no sabemos el comportamiento de muchas personas que pueden originar probablemente en una, si es una negligencia o que puede acarrear algo, puede haber denuncias y por lo tanto, pues, estos órganos nos van a pedir, pues, todas las documentaciones que han sido emitidas en ese tiempo y todos los actuados y se han hecho de manera correcta, ¿correcto? Muy bien. Siempre es importante comunicar, ya, en el artículo 92, en las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, ¿qué nos dice? Que el empleador, con los representantes organizacionales, sindicales, y los trabajadores, puedan realizar sus investigaciones, y eso claramente también lo demuestra en el decreto supremo 011-2019, ¿no? De reglamento de seguridad y salud en trabajo en el sector construcción. También lo, lo indica, ¿sí? Eh, que nosotros podamos realizar de esta manera las investigaciones, para luego ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo. En este caso, Sunafi, ¿sí? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la entidad competente, ¿no? De poder elevar todos, todas estas informaciones, ¿sí? Pos accidente. Indicando, pues, qué medidas de solución han adaptado a fin de que no se materialice nuevamente en un hecho que ha conllevado inicialmente a un, ¿no? A una lesión, a un daño al trabajador. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa, deben hacer las visitas para las investigaciones de los accidentes laborales mortales. Por eso que les indicaba, es importante que al momento cuando se desarrolla un accidente y esto como consecuencia se originó a un fallecimiento, nosotros automáticamente debemos llamar a las autoridades competentes, Policía Nacional, Fiscalía, y Sunafi, para que ellos vayan al sector y puedan recabar todas las informaciones que han sido, este, desarrolladas en el tiempo, ¿correcto? Con la participación de los representantes, organismos sindicales, y los trabajadores de la empresa. Muy bien. Formatos, todos los formatos que encontramos aquí, los encontramos en el, en la resolución ministerial 050-2013-TR, ¿correcto? De formatos referenciales para el sistema de gestión en seguridad y salud. Absolutamente todos. Ahí vamos a verificar, ¿no? Vamos a tener formatos para accidentes mortales, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, como enfermedades profesionales y ocupacionales, que nos van a ayudar, de cierta manera. Y para poder también validar temas de accidentes de trabajo y accidentes mortales, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales y ocupacionales. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener a este acceso, en la cual el usuario puede, pues, demandar todas aquellas funciones competentes, en la cual nos da un correcto funcionamiento, ¿no? En este tipo de trabajos. Y estos son los formatos que nos entregan para poder nosotros desarrollar, ¿no? Como ustedes ven, son formatos que es necesario saber llenarlos, ¿sí? Y no tener, pues, enmendaduras o borrones. Esto prácticamente, estos formatos son como declaraciones juradas, ¿ya? Y obviamente sí hay una responsabilidad. Por eso, antes de poder llenar, se recomienda, pues, leer bien y si hay algo que ustedes no puedan entender, pues, realizar las consultas del caso a los especialistas en la materia, ¿no? A fin de poder relacionar un buen sustento en cuanto se refiere a los accidentes laborales suscitados dentro del centro laboral, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros hacemos un correcto llenado, así sea un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional o un incidente peligroso. Debemos registrar los formatos referenciales, obviamente, ¿no? Nuestros formatos referenciales son los instrumentos que nos ayudan a poder sintetizar mejor, ¿no? Nuestro contenido. Es importante, ¿ya? Para eso tenemos que estar capacitados para poder desarrollar un correcto formato, ¿ya? Tienen que leer también estas partes. Nosotros, antes de finalizar la presente edición, vamos a compartir esta resolución, ¿ya? Esta resolución, ustedes van a ver que hay que leer también para poder hacer un correcto llenado, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya? Cuando ocurre un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las medidas necesarias que se eviten su repetición, definitivamente. Eso es el la finalidad, ¿ya? Recuerden ustedes, al momento de realizar una, al momento que se suscite un accidente, ustedes tienen en su cabeza pensar que ese accidente que se suscitó no debe volver a repetirse. Para eso, van a tener que afinar los controles con las medidas de control y también capacitar a los trabajadores para que no se vuelva a repetir, ¿correcto? La recolección detallada de los datos que ofrece un accidente de trabajo va a ser valiosa y fuente de información. Por eso que también se recaba y se guarda en un, en un, en un, en un, en una, en un centro donde permita archivar, resguardarlos o ponerlos en custodia para cualquier tipo de información, ¿no? Para ello es primordial que los datos de los accidentes de trabajo sean debidamente registrados y ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro estadístico. ¿No? Y acá está, pues, ¿no? Este registro de accidentes de trabajo como nos muestra, ¿no? Realizar un debido detalle a fin de poder tener, eh, un mejor control, ¿no? Al momento de una investigación, ¿no? Del proceso inspectivo, el inspector verificará circunstancias en que ocurrió el accidente, en este, en este, en este registro verificará el establecimiento de las causas inmediatas, básicas, se verificará cuáles fueron los testigos, ¿sí? Adjuntando las declaraciones juradas de los testigos, las medidas correctivas que se han implementado y algunas fotos y videos y las hay, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando, ¿cómo tiene que llevar, pues, un informe? Un informe ya a nivel netamente documental, ¿listo? Hasta allí, señores, vamos a dar una, hemos seguido, la secuencia no hemos parado, entonces les vamos a dar unos 15 minutos, un pequeño break, quizás para que ustedes puedan tomar agua, poder ir a, como una pausa activa, ¿no? Vamos a un poquito encaminar, ¿no? Que desean hacer sus cosas, pero 15 minutos, nosotros estaríamos regresando a las 5 y 35 ya para poder terminar lo último que, la última parte que nos quede y poderle explicar un poquito más acerca de esta resolución ministerial, ¿no? Y cuáles son sus componentes que abarca al momento de su utilización. Ustedes ya van a, ya tendrían que leer todos los, los, el desarrollo para que ustedes al momento de, de, en el puesto que se desarrollen como especialistas en seguridad sepan cuáles son los procedimientos exactos para poder contestar y darle respuesta en función a los documentos que nos establece dicha norma, ¿listo? Entonces nos encontramos a las 5 y 35 para poder seguir la parte ya que nos queda, ¿listo? Muy bien, entonces retornamos dentro de unos 15 minutos. Gracias. Listo, señores, vamos a retomar el tema que estamos viniendo a desarrollar acerca de las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Muy bien. Muy bien. Recuerden de que los inspectores de trabajo, para poder recapitular, antes recuerden de que la SUNAFIR, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no tenía dependencias, ¿no? No tenían dependencias en todos los, en todos los, en todas las regiones del país, ¿no? Si no tenían algunas, una al sur, una al norte, y bueno, obviamente la capital. Esas funciones de de inspección las hacía la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, con el pasar de los años, en cada región se han ido instalando la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, lo que ahora hace de que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cumpla las funciones de 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 información, de capacitación, en todo lo que son los sistemas de gestión en seguridad y salud, ¿no? Son los que ellos ven, capacitan, informan a todas las entidades, tanto públicas como privadas, de la importancia de poder aplicar, ¿no? Las normativas de acuerdo a las actividades que desarrollan las instituciones. Entonces, más que todo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado las las funciones. Lo que sí es una firma, bajo sus inspectores, sí establecen, pues, sus funciones de poder visitar, hacer visitas rutinarias, o capaz, mediante alguna denuncia que puede ser, este, anónima o no anónima. Entonces, ellos se acercan in situ a los centros laborales a solicitando informaciones, ¿no? Informaciones de acuerdo a la competencia que se da. Sin embargo, cada uno de ellos, los especialistas, deben estar al tanto, ¿no? Y poderle facilitar, pues, accesos a estas informaciones, ¿no? A fin de evaluar si es que hay una causa de incumplimiento o en consecuencia o capaz están realizando, pues, un correcto, un correcto cumplimiento a las normas, ¿listo? Bueno, en este tipo, en este tipo de facultades vamos a poder conocer cuáles son las facultades que un inspector tiende ante un accidente de trabajo, ¿ok? En el artículo 96 nos indica que debemos incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, a sus representantes, a los peritos y los técnicos que van a ayudar a verificar cuáles, cuáles han sido las acciones que se han tomado, ¿no? A raíz de un accidente laboral. Entonces, esa función la realiza lo que son los inspectores de trabajo, ¿no? Verificar, ¿no? Que se pueda incluir a estos representantes dentro de la U, dentro de la organización, propiamente dicho. Luego, también, una de las funciones, ¿no? De la facultad de los inspectores es a realizar, pues, diligencias de investigación, que supuestamente, de acuerdo a una denuncia, se crea que se ha infligido alguna normativa, ¿no? Y para ello, los inspectores van a ir in situ a estas áreas a fin de recabar las informaciones requeridas, ¿no? Y observarán, analizarán los, los, las documentaciones y finalmente verificarán si es que hubo una, este, un desacato, incumplimiento de las normas que lo establece, ¿no? Otra de las facultades del, de los inspectores es la de poder sacar muestras o tomar ciertos materiales manipulados, ¿no? En la cual permitan realizar mediciones, ¿no? Mediante fotografías, grabaciones de imágenes, levantar algunos croquis o planos que ha servido para la utilización de la, este, de las evaluaciones, ¿no? De los análisis que se hayan podido sacar en las visitas, propiamente dicho, y recabar y obtener información de los antecedentes a fin de ver, ¿no? Si todas las acciones con que se han realizado, pues, toman relevancia al momento de la función inspectora en lo que significa la materia de seguridad. Es importante este tema. Finalmente, una también dentro de sus labores está de entrevistar a todos los miembros del comité, ¿no? De seguridad, pero también los representantes de las organizaciones sindicales, con independencia de la actuación inspectora, a fin de verificar si no, si se está cumpliendo o no, eh, el poder implementar un sistema de gestión, si es que las, los planes de seguridad, eh, los hiperce, eh, los exámenes médicos ocupacionales, eh, se están cumpliendo, ¿no? Si existe en la empresa una política de seguridad, si existe un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas, estos documentos y herramientas que permiten, eh, darle eficiencia en temas de seguridad y salud, definitivamente, eh, esta información la van a tener que realizar los mismos trabajadores, ¿no? Mediante el comité de seguridad, mediante las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros fortalecemos más, ¿no? Eh, la información en cuan, si queremos saber, pues, eh, el nivel de cumplimiento que tiene dicha empresa. ¿No? Listo, señores, hasta allí. Este, antes de terminar este, esta sesión, lo prometido es Deo. Quería, nos, quería enseñarles la resolución ministerial, eh, cero cincuenta, guión dos mil trece, guión TR, eh, a fin de que ustedes puedan familiarizarse, ¿ya? Es importante porque ahí recaba todas las, todos los registros que nosotros utilizamos a gran medida y que les va a servir para poder desarrollarse en el ámbito profesional, ¿no? En el campo laboral, en la cual, les va a, a servir bastante para poder aplicar, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Me damos unos segundos para poder compartir. Espero que lo vean. Yo creo que sí, ya está, sí se ve. Miren, señores, esta es la resolución ministerial cero cincuenta guión dos mil trece guión TR, donde ustedes verifican, bueno, todo lo que es la normativa, cómo ha sido aprobado, y se resuelve. Vamos a poner aquí. A aprobar los formatos referenciales que contengan información mínima que establecen los requisitos obligatorios del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Como en el anexo uno, bueno, ahí lo explica, ¿sí? Asimismo, miren, miren el contenido de esto. Asimismo, están los formatos que están en el anexo uno, ya lo vamos a ver. En el artículo tres, aprobar un modelo de reglamento interno de seguridad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que puedan implementar su reglamento interno de seguridad, ustedes pueden ahí recabar para, para tener en referencia y poder hacer ustedes, dentro de los parámetros que se nos exige, este, un reglamento interno de seguridad, ¿no? De acuerdo al rubro del campo laboral donde ustedes se encuentran. Y también una guía básica, ¿no? Del sostenimiento de un sistema de gestión, un correcto sistema de gestión. Ahora vamos a ver, este es el anexo uno. Este es el anexo uno. Los formatos referenciales, miren, el artículo treinta y tres, del decreto supremo cero cinco guión dos mil doce, ¿qué nos exige, qué nos indica? Que mínimo debemos tener ocho registros obligatorios. Y estos son los ocho registros obligatorios, ¿ya? No sé, aquí están los formatos, ¿ya? Aquí están los formatos, ¿no? Registro de accidentes de trabajo, registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otro tipo de accidentes. Entonces, de esta manera son las fichas. Y ustedes van a ver aquí números, ¿correcto? Tres, cuatro, cinco, estos números. Obviamente, si ustedes, a cien, a simple vista, ustedes no van a poder saber llenar este registro. Sin embargo, esta norma, acá te lo detalla cómo debería llenar, ¿no? Con estos números, ¿sí? Y lo único que ustedes tienen que hacer, pues, en la medida que les está pidiendo información de acuerdo a los números, ustedes poder leer para ver cómo deben llenar, ¿no? En cada uno de los espaciamientos que se les exige el correcto llenado de este registro. Para que así ustedes no tengan ningún tipo problema al momento de hacer el llenado respectivo. ¿Listo? Y así sucesivamente te explica, ¿no? Te explica. ¿Ya? De esa manera nosotros llenamos, llenamos un correcto, este, registro. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a ver este ejemplo porque en el tema estamos de accidentes de trabajo, ¿no? La razón social de la obra, ¿no? De la obra, empresa ejecutora, ¿no? Empresa de diferentes rubros, el RUC, el domicilio legal, ¿qué tipo de actividad económica realiza en función al a la página que ustedes les comenté, ¿no? Que había empresa de manufactura, este, construcción, ¿no? Tenemos que especificar. El número de trabajadores en el centro laboral, según la planilla, ¿cuántos trabajadores están situados, ¿no? Dentro de ese centro laboral. Dice, completar en el caso que las actividades del empleador sean consideradas de alto riesgo. Entonces, aquí, si es que hay, si es que la empresa está catalogada dentro de su rubro en un sector que tenga actividades de alto riesgo, obviamente, la norma obliga a esas empresas que deben coberturar su SCTR. Entonces, aquí, el número de trabajadores que se encuentran afiliados al SCTR, el número que se encuentran no afiliados, no afiliados al SCTR, o sea, aquellos que no ejercen, pues, un trabajo de riesgo, y cuál es la, la, el nombre de la corredora es aseguradora, ¿no? Aquí, especificar si es que existe alguna intermediación o un tercero, ¿no? Que les ayude a hacer ese tipo de trámites. Luego, los datos del empleador. Aquí está nuevamente la razón social, puede repetirse su rubro, el domicilio, aquí en, pero recuerden aquí, es los datos del empleador o la persona que se encuentra haciendo servicios en esa empresa, o el contratista, como si se puede decir, ¿no? Los datos de esta empresa, ¿no? Aquí llenamos. Si no, no hay ningún problema, si la institución lo está haciendo de manera directa, solamente llenamos la primera, esta, esta, esta fila, ¿no? Que le compete al empleador principal. Si no, y ahí dejamos en blanco esta, esta, esta segunda, esta segunda fila. Y pasamos a los datos del trabajador. Aquí tenemos que poner los datos completos del accidentado, su número de DNI, o si tiene, pues, un documento de extranjería, la edad, el área donde trabaja, la unidad productiva donde trabaja, qué puesto de trabajo cumple, la antigüedad en el empleo, cuánto tiempo lleva consigo realizando ese tipo de trabajos, pero prácticamente laboral, o sea, de manera general, cuántos años está trabajando. El sexo, si es femenino, masculino, qué, el, qué tipo de turno realiza su trabajo, si es diurno, tarde, noche, el tipo de contrato también, ¿no? Si está por planilla, o si esto, o si es que es un trabajador obrero, será, pues, el régimen de, este, construcción civil, régimen especial de construcción civil. Tiempo de experiencia del puesto de trabajo, significa tiempo de, tiempo de experiencia a ese puesto de trabajo, de donde, donde se sustituyó el accidente, cuánto tiempo está, ¿no? Permanece, que es muy diferente a la antigüedad del empleo, ojo. El número de horas trabajadas en la jornada antes del accidente, quiere decir, si por A por B, yo ingreso siete de la mañana, y el accidente se suscitó a las nueve de la mañana, el número de horas trabajadas en la jornada antes del accidente serán de solo dos horas, nada más, porque a las nueve se realizó el accidente, ¿ok? De esa manera se funciona así. Investigaciones del accidente de trabajo. Aquí la fecha, hora, de la ocurrencia del accidente, día, mes y año. La hora aproximada, ¿no? Aproximada, y si se tiene con exactitud, se coloca aquí. ¿Y cuándo se inició la fecha de investigación? Probablemente ese mismo día o al día siguiente, dependiendo también de las causas, ojo. Si es que es muerte, directamente, ahí mismo se tiene que realizar las investigaciones, ¿ok? En lo que se refiere al lugar exacto donde ocurrió el accidente, y esto no refiere, no se refiere, pues, a la dirección, sino al área, al área donde se desarrolló este accidente. Tenemos que especificar el área, ¿ok? Si ha sido primer, segundo nivel, qué parte era, ¿no? Si es que es una carretera, tendrá que relacionarse entre los tramos, mediante las progresivas. Si es ubicado en una avenida, pues, las intersecciones de una avenida, entre el tramo, tramo, entonces, ser exactos, ¿no? Al momento de realizar la identificación del lugar. Luego, marcar con X la gravedad del accidente de trabajo. Aquí es por eso que les indicaba, es importante manejar las definiciones. Si el accidente es accidente leve, si el accidente es incapacitante, si es accidente mortal. Y el tipo de accidente incapacitante, si es total temporal, si es parcial temporal, parcial permanente o total permanente. ¿Correcto? Y los números de días de descanso que le han dado al trabajador, ¿no? Y usualmente, o a veces, ocurre de que no solamente frente a este siniestro puede haber solo un trabajador lesionado o afectado, sino puede haber dos o tres, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy realizando un trabajo en zanja, probablemente estén trabajando cuatro trabajadores. Y si hubo un desprendimiento de borde de zanja, que ha afectado, pues, a tres trabajadores. Al momento de darle su evacuación respectiva, los tres trabajadores van a tener que ingresar, dependiendo de las lesiones y al grado de consecuencia, va a tener que ingresar, pues, a al centro de atención médico. Entonces, este, y allí vamos a tener que realizar este tipo de llenado por el número de afectación por cada trabajo. Recuerden aquí, describir la parte del cuerpo lesionado. Tenemos que verificar solamente la parte, por ejemplo, puede ser mano derecha, ¿sí? Mano derecha, dedo pulgar, ¿sí? O puede ser muñeca de la mano derecha. Quiere decir que nosotros, bajo nuestras propias palabras, identifiquemos la parte del cuerpo que se, que se ha lesionado. ¿Ya? Puede ser tobillo del pie derecho, tobillo del pie izquierdo, rodilla del, de la pierna izquierda, ¿no? De esa manera, ser exactos al momento de identificar el cuerpo lesionado, ¿ya? Asimismo, se debe adjuntar declaración jurada del afectado sobre el accidente. Obviamente, hay, hay algunos accidentados que no, pum, están en shock o si no pierden el conocimiento, por lo tanto, ahí ya no llevaría esta declaración del afectado, sino si llevaría la declaración del testigo. Por eso que indica aquí declaración del testigo de ser el caso, ¿correcto? Procedimiento, planos y registros que ayuden a la, a la investigación. Lo que les hablaba. Si es que es una obra, le van a pedir la charla, la charla del día, la charla diaria del día. El ATS desarrollado en el día, para identificar que el señor cumplía con esos protocolos. Los PETs, ¿no? Los procedimientos escritos de trabajo seguro. Si es que es un trabajo de alto riesgo, pedirán el PETAR, procedimientos escritos de trabajos de alto riesgo. Pedirá el test registro, pedirá la declaración jurada del testigo. Fotografías, ¿sí? Los planos para poder identificar el tema de la señalización, en los mapas de riesgo, eh, y entre otros registros que se crean convenientes, ¿no? Y sobre todo, la, el acta de, del acta de aprobación del plan de seguridad, para identificar que el proyecto o la empresa, pues, tiene los planes de seguridad correctamente aprobados. Muy bien, sigamos, señores. Descripción de las causas que originaron el accidente. Para eso es la metodología, ¿con qué causas? Identifica con qué causas vamos a, eh, vamos a utilizar, para poder colocar aquí, ¿no? Cada empresa o entidad privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato de desarrollo de las medidas, ¿no? Entonces se debe adjuntar cuáles han sido las causas que han originado esto, ¿no? Y las medidas correctivas. Descripción de medidas correctivas. Responsable. Y la fecha de ejecución, ¿ya? Para poder testiguar que se está modificando, se está corrigiendo y se está mejorando en este tema. Y acá, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Si es que el trabajador realizó, o el accidente fue, por ejemplo, un tropiezo, ¿no? Estuvo manejando la carretilla con sus materiales y no se dio cuenta que existía, pues, una piedra, la cual detuvo, detuvo la, la, el buggy y por la velocidad y la fuerza y el peso, pues, no pudo detenerse en su debido momento y ocasionó, pues, una caída, ¿no? Entonces ahí podría, podría ser charla, ¿no? Una charla de este trabajos, eh, trabajos seguros, ¿no? Y ahí identificará, ¿no? Que todas las personas deben estar por vías, eh, vías que, este, no presenten riesgos para las caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser de que en los ATS ya se identifique eso como un peligro. Entonces, por lo tanto, se llenará en los ATS y ahí las fechas. ¿Quién es el responsable? Puede ser el especialista de seguridad, el ingeniero de seguridad. Entonces, de esa manera nosotros incentivar, por ejemplo, implementación de señalización. Entonces, ¿quién es el área responsable? El área SOMA. Su día, su, en qué día se ha implementado, ¿no? No es el día que tú hayas pensado en hacer eso, ojo, sino el día que tú coloques la señalización en campo, que se visualice, que has implementado con eso, ese es el día que tú, de tu ejecución, ¿ya? Y el estado, ¿no? Ver el estado, si el estado se encuentra ya realizado, por cumplir o capaz está pendiente, ¿no? De esa manera tú detallas las acciones que debes realizar. Y los responsables del registro de la investigación. Generalmente, el especialista de seguridad, el representante del comité de seguridad, puede ser el presidente, como uno de los miembros, no hay ningún problema. Por allí, este, el, podría ser, si es que, obviamente, está la presencia del, del representante de Zonafil, también el sindicato mayoritario, ¿no? O uno de los sindicatos representativos del, de la empresa. Entonces, de esa manera llenan en señal de conformidad, ¿no? Señal de conformidad al momento de realizar. Y de esa manera, señores, miren, ya hemos podido lograr un correcto llenado del registro de accidentes, con todos los detalles que se nos dice, nos indica la norma. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Para ya poder finalizar. Acá está, recuerden, acá está, acá están las, las, las definiciones también, ¿no? Las causas, ¿sí? Las causas, los factores personales, los estándares de trabajo, medidas de control. Bueno, acá tenemos registro de enfermedades ocupacionales. Si el área de trabajo ha identificado una enfermedad ocupacional, acá está el correcto llenado también, ¿sí? El correcto llenado. Sería bueno que revisen, ¿ya? Es importante esto. Esta es la columna vertebral del, del cumplimiento de un sistema de gestión, ¿no? Mediante los registros. Incidentes peligrosos e incidentes que también lo desarrollamos, ¿no? Con todo la, la ficha de llenado, la ficha técnica de llenado, ¿sí? También para registro y monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores disergonómicos, ¿sí? Entre otras, entre otros registros, ¿ya? Ahí, sería bueno que lo observen para que ustedes lo puedan, en algún momento lo puedan leer. Registros de inducciones, charlas, capacitaciones y entrenamientos, simulacros de emergencia. Este, esta resolución en sus anelos son de 186 hojas. Entonces, lo que lo vuelve, pues, interesante, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un modelo de reglamento de interno de seguridad y salud. ¿No? Acá, cuáles son los estándares que debes cumplir, las labores, los derechos, los deberes del trabajador y los deberes del empleador también, ¿no? Cómo el organigrama se, este, se detalla en un comité de seguridad y salud en el trabajo, la vigencia, que puede ser entre uno hasta dos años. Acá un checklist, ¿no? La lista de verificaciones para ver si el sistema de gestión de seguridad y salud es adecuado y si no es el adecuado, ¿qué fortalecer? ¿Qué puntos fortalecer? Habla también de los programas anuales de seguridad, ¿no? En cuanto se refiere a las capacitaciones, ¿no? Cómo se van, cómo se tienen que realizar las capacitaciones. Ya sabemos que por normativa son cuatro veces, este, al año mínimo. Aquí nos habla también de los hiper, ¿no? Acá está, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Qué tipo de modelos, ¿no? Para que ustedes puedan, al que más se ajuste al tipo de trabajo, puedan desarrollarlo. Aquí están los tipos. Hablan también de las señalizaciones, ¿sí? De los mapas de riesgo, cómo tienen que llevar consigo. Acá hay un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo de un mapa de riesgo, ¿no? Para poder identificar los peligros existentes en nuestras áreas. Y así, señores, ¿no? Un poquito de base legal, nuevamente. Esto ya es una, ¿no? Una recapitulación, ya, ya de todos los formatos que se nos exige nuestra, ¿no? ¿Sí? Es interesante, señores, aprender para poder, acá ya quizás con colorcitos y todo ello, ¿no? De esa manera, ¿no? Los hiper, ¿no? Cómo se catalogan los niveles de riesgo. Interesante, jóvenes, entonces, el desarrollar del sistema, de un sistema de gestión, ¿no? Y con lo que hemos hablado el día de hoy, que son las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, los incidentes peligrosos. Listo, señores. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, consulta? Listo. Muy amables, señores, que tengan un muy buenas noches y ya estaremos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.